Entre un cerco abierto de Jeremina Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi llegar Con agua del arroyo de oscuridad Amar el salón siempre se echó a perder Y el agua del arroyo le echó a correr Al lucero le gusta la claridad Y al agua del arroyo la libertad No disfrutó el lucero, se fue a nombrar Y el agua del arroyo me fue a mirar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise llorar Y dentro de mi llanto quise gritar Pero tan solo canto para callar Amarla ya la hora en que fui a cantar Amarla ya la hora en que fui a gritar Amarla ya la hora en que fui a cantar Amarla ya la hora en que fui a cantar Amarla ya la hora en que fui a cantar Y así se fue el lucero su libertad Y así se fue el lucero su claridad Amarla ya la hora en que fui a cantar Amarla ya la hora en que fui a cantar Amarla ya la hora en que fui a cantar Amarla ya la hora en que fui a cantar Amarla ya la hora en que fui a cantar Amarla ya la hora en que fui a cantar Amarla ya la hora en que fui a cantar Amarla ya la hora en que fui a cantar Amarla ya la hora en que fui a cantar Gracias.